Mira, yo te voy a contar algo que va a ser exclusivo aquí. ¡Zumba! Te voy a decir, nosotros somos bien, pero bien atrevidos, porque en el 1996 la música tropical, lo que se llama en merengue y la salsa, era algo que estaba dominando el ambiente. Pero como dicen bien Ramiro y Elvin, nosotros siempre nos ha gustado lo que es música. No importa si se llama salsa, merengue, urbano, cuando la música es buena, es buena, punto y se acabó. Y en el 96 nosotros somos el primer grupo que va a Bellas Artes, 1996. Y nosotros escuchamos a una joven que todavía nadie la conocía, pero que estaba comenzando a sonar en la radio bien fuerte, y la gente todavía no la había visto su carita en persona. Y nosotros fuimos hasta el área oeste a buscarla. Y le dijimos, tu canción está acabando en la radio, y nosotros queremos que tú vayas a Bellas Artes como invitada. Y ella, ¿qué? ¿A Bellas Artes? Y yo, sí, a Bellas Artes con nosotros. Y nosotros vamos a mitad el concierto, a dejar la tarima para que tú cantes esa canción. Y yo recuerdo que ella llegó bien humilde, me acuerdo que estaba vestida con un mameluco, un sotercito blanco, unos tenis de ese tiempo Puma, esos bien grandes que se usaban, una trenza bien larga, y le dimos, mira, la producción le dijo, tú te vas a trepar en ese columpio que está en el techo, tienes que bajar del techo. Y tú vas a bajar de ahí cantando la canción. Y cuando esa mujer, cuando se escuchó el... Somos raperos, pero no delincuentes. Exactamente, mi hermano. Yo se quería caer en el techo, señores. Desde ahí nosotros estamos viendo la ola que se convirtió después. Pero como tú dijiste ahorita, yo te voy a ir más lejos. Tú dijiste algo bien cierto. Tú no sabes cuánta gente de nuestro propio género nos cayó encima. Y especialmente yo, que me paso más que los muchachos compartiendo en la calle y eso. Ah, usted está loco. Ah, que usted está dañando un género. Ah, que usted no tiene que estar haciendo función con nadie. Usted tiene un nombre y otro. Que nosotros no estamos haciendo... Nosotros no estamos haciendo porque nos gusta. Porque nosotros no estamos haciendo nada que no se haya hecho antes. La salsa tiene... Hay salsa que tiene esta influencia de soul cuando Rubén Blades y Willy Colón. O sea, hay merengues también que tienen influencia de otros.